Hola Ceres de Luz, bienvenidos a Personaje Estelar. Yo soy Gigi Ortiz y recuerda que este espacio está dedicado a hacerte consciente de que tú eres directora y protagonista de tu peli. Que tú puedes decidir qué quieres, qué sea lo que suceda en tu vida, en este cuento, en esta historia, en esta peli, serie. Y llámalo como tú quieras, como te sientas más cómoda, pero la parte importante es que recuerdes que todo esto se trata de ti. El día de hoy vamos a platicar acerca del tercer chakra. Te invito a que si no has visto los episodios anteriores, te des el momentito de echarte un clavado, por lo menos a los dos episodios anteriores. Ya que en estos empezamos a hablar del recorrido de los chakras. Recuerda que además, pues la energía va siendo cada vez como se va conectando una con la otra y las cosas tienen que ver. Así mismo, te invito a que veas los episodios anteriores, que sigas todo el contenido del canal para que estés al pendiente. El tercer chakra es el conocido como plexo solar. Este se encuentra ubicado en la boca del estómago, donde termina nuestra caja del diafragma. Y más o menos tres dedos aproximadamente abajo de la caja, que tenemos la caja torácica, a la boca del estómago. Este chakra es ahí donde se encuentra energéticamente este chakra. También es conocido como manipura. Este está asociado con el color amarillo, el elemento fuego y el sentido de la vista. La función de este chakra es ayudarnos precisamente a la manera en la que yo acciono hacia los objetivos. También se encarga de los límites y de la manera en la que yo los ocupo. Así como dejar claro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Las emociones que están asociadas con este chakra y que tenemos que trabajar, así recordando en los episodios anteriores precisamente las emociones, en este caso, en esta ocasión, van a ser la ira y el valor. Y también se les suma lo que es la vergüenza y la confianza. Al final son emociones de la misma moneda, digamos, pero diferente cara, diferente polaridad. Sin embargo, recordemos que al final cuando se manifiestan, cuando se hacen presentes, es porque hay que trabajarlas, es que hay que atenderlas. ¿Qué es lo que sucede? La ira es una de estas emociones que tiene muy mala reputación. Que en cuanto se manifiestan en nuestra vida, hacemos lo que sea necesario por ocultarlo. Incluso cuando somos chiquitos nos van enseñando a controlar nuestro carácter, lo que nos molesta, porque a la gente no le gusta la gente que se enoja, porque a la gente no le gustan las personas que se defienden o que hablan de lo que les parece o no les parece. Sin embargo, la importancia de la ira es que esta aparece cuando uno de mis límites está en otra. Esto quiere decir, cuando de alguna manera quiero que te imagines que este ser que somos, recuerda los episodios anteriores hablábamos que estamos puestos por un campo que nos protege precisamente. Este campo se activa con el latido de nuestro corazón. Esto está funcionando. Sin embargo, cuando nosotros estamos transgrediendo este campo energético, esto que de alguna manera me da bienestar, me detono. Me generan emociones como ira, frustración, enojo, alguna clase de incómodo. Porque al final, la importancia de la ira es que se está detonando. Lo que nos lleva precisamente a hablar de la parte de los límites. En muchas ocasiones, a las personas nos da pena, miedo, poner un límite. Decir, esto no me gusta, no me encanta que la gente me hable así, que se dirija de esta manera, que me vea de esto, no me gustan estas cosas. Nos da pena porque, acuérdate de todos los episodios anteriores, desde chiquitos crecimos buscando aceptación, pertenencia, porque de alguna manera, ese fue mi mecanismo para sobrevivir y poder sobrellevar este mundo. Recuerda que a partir de que tú eres adulto, este pedo depende enteramente de ti. Ya no es necesario la aceptación, ya no es necesario caerle bien, porque ya te vales por ti mismo. Entonces, cuando estés en un momento de poner límites, necesito que hagas conciencia y contacto con tu niño interior. Porque si de pronto tú te estás sintiendo incómodo con algo y no te atreves a poner un alto, es probable que tu niño interior está recordando alguna herida del pasado. La idea es que hables con esta parte de ti que en algún momento fue lesionada y que entonces te permitas poner límites sanos. ¿Qué son los límites? Al final los límites se trata de tú decidir hasta dónde puede llegar algo, qué se siente bien contigo. Recuerda que lo que otra persona hace, dice, piensa o siente es su responsabilidad. Tu responsabilidad es hacerte cargo de ti misma, de lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que dices, lo que sientes. Por lo tanto, los límites tienen que ver contigo. Es decir, hasta dónde vas a permitir tú que llegue una persona, que se acerque, que tenga interacción contigo. Recordando los primeros episodios, acuérdate que eres la responsable de recibir eso que te nutre. Tú eres el primer filtro y al final eres la que predica con el ejemplo de cómo te tienen que tratar. Por lo tanto, si están siendo transgredidos los límites, nuevamente, se va a detonar la inconformidad. Los límites también, pensemos que de pronto la palabra límite nos asusta un poco. Precisamente porque dimensionamos como que alguien nos está diciendo, hasta aquí puedes llegar. Sin embargo, quiero que pienses esto, cuando no ponemos bordes, nos desbordamos en todos los sentidos. Cuando yo no me pongo un literal, un alcance, hasta dónde puedo llegar en algo, pueden pasar muchas cosas. Quiero que pienses en un ejemplo de todos conocemos a un alguien que es pedísimo, todos, que es malacopísima, que literalmente no sabe autorregularse, no sabe poner estos límites. Y el tema es que de pronto por cuestiones de presión social, de ay, échate otra, ay, ya vale, una copa más. Bueno, copa ya es palabra de señora, perdónenme, es mi edad. Pero es esto, de pronto es, ay, échate una miche, una chela, como se diga hoy día. Y de pronto tú vas diciendo, bueno, pues sí me gusta el desmadre, bueno. Y de pronto ya hay un momento en el que estás haciendo un espectáculo, una escena increíble, porque no pudiste controlarte, porque no supiste poner límites. Al final la gente siempre te va a estar diciendo lo que espera de ti. La gente todo el tiempo tiene expectativas, pero recuerda que las expectativas que tienen sobre ti son porque no son capaces de hacerlo por sí mismo. Entonces se van proyectando y van decidiendo y colgándole milagritos a otras personas para que cumplan mis necesidades. A lo que voy es, la presión social siempre va a existir en todo tipo de ámbitos. Te puse ahorita un ejemplo súper burdo, que es una peda, una fiesta y terminaste el colisadísimo. Pero piénsalo en todos los temas, en todas las áreas, piénsalo a nivel pareja. Poner límites es algo que tiene que ver contigo. Tu pareja siempre va a esperar algo, pero tu responsabilidad no es cumplir hacer sus expectativas. Tu responsabilidad es hacerte cargo de ti. Puede presentarse a nivel familiar, puede presentarse a nivel amigos, a nivel laboral, a nivel académico, una infinidad de áreas. Pero acuérdate, los límites se trata de que tú veas hasta dónde vas a llegar, hasta dónde se siente bien contigo. Recuerda, ¿cómo vas a saber que necesitas poner un límite en un área? Cuando algo se siente incómodo, cuando sucede algo que de pronto te detona. Pero acuérdate, la parte más importante es, si tú te enojas porque una persona no hizo algo que tú esperabas, en realidad ahí el límite no tiene que ver con, ay, yo le voy a decir a la otra persona, que así no me hace o no me dice. Realmente, eso no es poner límites, eso es encapricharte. Los límites es que te traten con respeto, que te traten con dignidad, pero no esperar a que la otra parte cumpla la parte del guión de acuerdo a como está en tu cabeza, porque eso no va a pasar. Esto nos lleva al siguiente punto. No puedes esperar que las personas respeten tus límites si tú no los has comunicado claramente. Es súper agotador, es débil de esperar a que el otro adivine lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me hace bien. Por eso es que hay tantos temas de falta de comunicación y problemas en los vínculos, porque de pronto nos encaprichamos de, ay, no, si esta persona no sabe lo que quiero, pues no. Si lo tengo que pedir, entonces no lo quiero. O sea, real, hay veces que tú misma no sabes ni lo que quieres. ¿Cómo coño esperas que la otra persona allá afuera telepáticamente adivine? Ah, esta persona necesita esto, necesita este límite, ponerme este límite a mí, pero pues tiene que accionar ella, pero yo lo voy a hacer. Eso no existe, amiga, eso no existe, eso no va a pasar. Tienes que accionar por ti, tienes que hacerte cargo de ti. Al final, recuerda que un límite tiene que ver totalmente contigo. La comunicación es necesaria, porque el otro no puede adivinar lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Un límite puesto con amor se convierte en un acuerdo. Por eso es que es importante. A veces nos da mucho miedo ser muy exigentes o escucharnos como locas de, oye, es que yo quiero que pases por mí, yo necesito, no sé, sentirme segura cuando voy en la calle, necesito que no pasemos por lugares feos y de pronto nos da oso, nos da pena ponernos en ese plano. Nos pensamos como, ay no, va a decir que qué exigente y se va a ir. La buena noticia es que si tú pones ese límite a tiempo y esta persona se retira porque le incomoda, es mejor, porque claramente es una persona que si no puede respetar tus límites, las cosas que son seguras y que te hacen bien a ti desde un inicio, créeme, no vale la pena. Por eso es divertido, pon tus límites desde el inicio. Si ese alguien se asusta, si ese alguien se va, mejor que sea ahorita, a tiempo, y no ya que estás enculada en una relación de tres años donde después empiezan a tener mil líos, de verdad no va a cambiar. Deja de jugarle al héroe, tú no lo vas a cambiar. ¿Por qué no te toca además? Tu chamba, acuérdate, se trata de ti, de ser tu mejor versión, de sacar tu potencial, no de salvar ni ser la mamá de otro grupo. Déjalo, que se encargue él solo o que venga alguien más a hacerse cargo de él, pero eso no te toca. Y por último, al final, ¿qué pasa con los límites? Los límites nos llevan a entender la diferencia entre querer, poder y obligación. Porque una cosa es que tú quieras hacer algo, que a ti te nazca, que tú puedas incluso, y tú decides hasta dónde. Pero otra cosa es que se sientan cosas que tienes que hacer por obligación. Ya sabes, típico, como que una vez en la oficina te portaste buen pedo, llegaste antes que todos para abrir, y después ya se vuelve obligación, y ya después es como si no llegas antes de la hora que te supone que te toca, o sea, para que entren todos, ya te la hacen de pedo. Entonces, la importancia aquí de los límites incluso es que te alcanzas a poder percibir con claridad cuando estás haciendo algo porque quieres, porque puedes, y soportas, y aguantas, o porque ya de plano es una obligación. La idea es que los límites siempre se trata de lo que tú quieres, lo que te hace sentir bien. Abusar de nuestro poder, de poder, es desgastarnos, y de alguna manera también es invadir al otro, es restarle su propia energía porque yo todo el tiempo siento que puedo. A veces está padre cuando ya sabes, en un vínculo, llámese de pareja, de amigos, de trabajo, familiar, cuando de pronto hay alguien que se va haciendo cargo de las cosas de otra persona, lo veíamos en el episodio anterior, en precisamente la parte de la culpa adjudicada, cuando alguien de pronto se siente responsable de otra persona y va asumiendo cosas que no le tocan. Para la otra parte puede que sea cómodo, y para la otra parte va a ser un punto que sea desgastante, sin embargo aquí entre líneas el mensaje es, tú no puedes, tú eres torpe, tú eres inútil, tal vez es cómodo, pero entre líneas y al inconsciente el mensaje que le está llegando es, si soy torpe, soy incapaz, yo no puedo resolver mis propias cosas, y de este lado está la otra parte que se obsesiona con, yo tengo que poder, yo soy la mamá de los pollitos, yo soy indispensable, pero al mismo tiempo se siente como, puta madre, no puedo respirar, ¿por qué soy la que le toca hacer todo? Estoy harta. Al final los límites te ayudan a tener esta delgada línea, a mantener el equilibrio y sobre todo que vivas en tranquilidad contigo. Así es que, Amix, sí es importante que de pronto, si te das cuenta que a nivel físico tienes problemas de gastritis, colitis, gastroenteritis y demás, hay que atender el tercer chakra. Si te das cuenta que tienes problemas para accionar en lo que tú quieres, si te falta confianza en ti misma, hay que trabajar el tercer chakra. Si de pronto te cuesta trabajo poner límites, tener relaciones sanas con otras personas por tu incapacidad de poner esto y de hablar claramente, hay que trabajar el tercer chakra. Bebes de luz, recuerden que personaje estelar también existe en su formato radio, y en este nos encontramos en la estación Ceno, existe tanto para descargar como en la web, búsquenlo con Z. Y en radio estoy los lunes de 10 de la mañana a 12 de la tarde, los jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y por favor, sigan el resto del contenido, vean la programación de mis colegas, de mis compañeros, síganos en Latido Hispano, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en Facebook y YouTube vas a poder encontrar las listas de producción de este programa. Serias de luz, yo soy Gio Ortiz, me encuentras a mí como gurú-gio-ortiz. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, espero que esta información te sea de mucha ayuda. Te mando un abrazote, que tengas un excelente presente. Bye, bye.